Juan y acá, qué compañía, Cari, muchas gracias. Ay, acá, me intriga mucho este plan. Sí, es realmente, más que un plan, ya podríamos decir que el estilo mediterráneo ya es un estilo de vida, porque la realidad es que los que viven en la cuenca del Mediterráneo comen así de forma natural. Si bien se está occidentalizando un poquito toda la parte de la alimentación, y ya uno viaja a países donde era originario este tipo de plan, y ya se ve que se come más fritos y otras cosas, está bueno volver a las raíces del plan mediterráneo. Un poquito salió una nota, que la tenemos acá para mostrarte la portada, que tiene que ver con una nueva versión de la dieta mediterránea, que es la dieta mediterránea verde. Te voy a explicar también de qué se trata esta dieta mediterránea verde. Dígame si tiene la portada, si no la empiezo a explicar, no hay ningún problema. Pero acá tenemos, mirá, se habla de un plan tipo mediterráneo donde se come muchas frutas y verduras, se consume muy poca cantidad de carnes rojas. O sea, la dieta con la versión verde excluye absolutamente la cantidad de carnes rojas y han encontrado ciertos beneficios en este tipo de plan de alimentación. ¿Sabes de qué se trata alguna vez? ¿Lo escuchaste, Cari? No, yo no entro mucho en los planes, pero bueno. Si te dicen mediterráneo, o sea, dieta mediterránea, ¿a qué la asocias? ¿Hay algún tipo de alimento que te viene a la mente? Mucho lácteo, yogur. Bueno, ahí está. Vamos a hablar, te voy a contar de qué se trata esto porque puede llegar a alargarte un poco algunos años. Si venís comiendo mal, se hicieron estudios en dietas mediterráneas y se vieron que hay gente que tenía ciertos problemas de enfermedad colaboró en bajar los niveles de colesterol, en reducir el perímetro de cintura, en bajar el índice de masa corporal, en mejorar los factores de riesgo cardiovascular. O sea que los beneficios son bastantes. Anota, vamos a arrancar. Si nos metemos con verduras, ¿qué te dice el plan mediterráneo? Que por lo menos tenés que incorporar tres verduras por día de distintos colores. Uno, dos, tres. Tres de distintos colores. Acá vos venís bien, Cari. Acá vengo bien. ¿En ese sentido? Ahora, tres. ¿Verdes o no? Porque ahora me confundí. Era verde, ¿no? Puede ser verde, puede ser naranja, puede ser amarillo, puede ser blanco. Te dice que tenés que rotarlos. Están muy bien posicionadas las crucíferas hoy en día. Hoy en día, en los planes veganos, plant-based, las crucíferas como que le están ganando al resto de los vegetales por beneficios que aportan. ¿Qué se dice en los planes mediterráneos? Que la mitad debería ser cocido y la mitad crudo. O sea que aprende de esto. Tenés que comer tres o cuatro vegetales por día, la mitad cocinarlos y la mitad dejarlos crudos. Hay beneficios en cocinar vegetales y hay beneficios en dejarlos crudos. No está eso de que, eh, cocinás y matás todo. No. Hay nutrientes que hasta se potencian cuando los cocinás y otros que mejor dejarlos cruditos, ¿sí? Perfecto. ¿Estamos bien hasta acá? Vamos bien hasta acá, muy clarito. Nos metemos con las frutas. A ver, las frutas. Dos frutas por día. Dijimos tres verduras y dos frutas, entonces llegamos al número de cinco. Ok. Lo que dicen nuestras poblaciones... Me falta un poquito. ¿A vos te falta con la fruta? Me falta una fruta. Ah, muy bien. Me voy a meterle gas. ¿Una fruta por día? ¿Comes más? Yo como una, como una fruta, claro, me falta la otra fruta. ¿Pero comés más vegetales? Sí, sí, como. Bueno, porque puede ser compensar cinco entre frutas y verduras, me parece que está bien. Ah, esperá, pido. Yo como una variedad de frutas. Ah. O sea, yo me mando dos naranjas, pero... Dos naranjas. Bueno, está bien. ¿Vos te referís dos frutas? Dos unidades por día. Dos unidades. Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Tres verduras, dos frutas. Estamos hablando de la dieta mediterránea, una versión verde que ahora te voy a contar de qué se trata y te estamos hablando de una dieta que te puede mejorar hasta los niveles de azúcar en sangre, la resistencia a la insulina. Se está viendo que creo que la población más beneficiada puede ser la gente con diabetes. Así que atención y anotá lo que te estoy diciendo. Si nos metemos con aceite de oliva, que es una de las claves de la dieta mediterránea, creo que acá hay uno de los destacados. Seis cucharadas por día. De este tipo de cucharadas, pueden ser cucharadas grandes soperas o pueden ser cucharadas postre bien cargaditas. ¿Postre de día igual? Se dice, es un montón. Es un montón. Por eso se destacan ciertos alimentos en la dieta mediterránea y el aceite de oliva es uno de ellos. Hice, no sé para qué hice esto, demostrátelo, porque ahora no sé dónde los voy a apoyar. Vení, vení, Mati, vení, Mati. Llevar y poner, no, que lo pongan en alguna receta porque me da cosa tirar acá el aceite de oliva. No estamos para tirar nada, absolutamente nada. Ahí está, ahí está, ahí está. Absolutamente nada. Ahí está, ahí está, llega el señor. Gracias, Juan. Lo vas a Juan y salir presente en el plan. Muy bien. Cereales y pastas. Atención que acá entra la pelea con los carbofóbicos. Yo le digo carbofóbicos a la gente que le tiene miedo a la rodajita de harina porque piensa que me va a hacer muy mal o algo. Claro. Está en la pirámide mediterránea y hay que consumir una o dos raciones por día. Me gusta también eso. Por día. Yo ya lo comí a la mañana de desayuno chino. Claro. Tanto cereales como hidratos. Ahí está, mirá. Arroz, pastas. Pan es todo el mismo grupito. Entonces se está diciendo dos raciones de algo de esto durante el día. Ahora pregunto, ¿esto es una ración? Muy buena pregunta. Una taza té encocida de arroz es una ración de arroz. Un platito o postre, por ejemplo, de pastas es un plato de pastas. Una o dos rebanadas de pan, depende del tamaño del pan, se podría considerar una ración de pan. Entonces te dicen, es necesario porque es aporte de energía. Priorizá los que son carbohidratos integrales. Siempre te dice eso la dieta mediterránea. Entonces hablamos de verduras, de frutas y de carbohidratos. Todos están en la pirámide mediterránea. Ahora que viene el calorcito, ensaladas de pastas con mucha verdura. Ahí ya tenés un plato que haya más verduras que pasta. Está muy bien eso. Dijimos aceite de oliva, 6 cucharadas por día. Sigamos. Legumbres. Acá creo que es lo que nos separa de la cuenca mediterránea y tenemos que agarrar ese hábito. Que nos cuesta muchísimo el hábito de las legumbres. Estamos hablando de algo que te dice comer 3 a 4 raciones por semana. Opa. Ojo. 3 a 4, casi día por medio. Exactamente. Legumbres, tipo de fibra que pasa el tracto digestivo, se aloja en la parte baja del intestino, estimula las bacterias saludables, tipo de bacterias que colaboran en bajar el colesterol, colaboran en bajar el azúcar en sangre. Hoy, Crasis está hablando de un nutracéutico de las legumbres. Ensaladas. Ahora que viene el calor. No hace falta en preparaciones calientes, que las amamos como los guisos, pero ahora que viene el calorcito, ensaladas de garbanzo, de lentejas, de poroto. Exactamente. Variedad. Estabas esperando esa pastilla mágica que te alargue la vida. Te estoy dando los consejos. Está acá. No busques en otros lados. Mirá lo que es esto, Cari. Acá está la porción en crudo. Excelente cómo lo prepararon acá. Agustina, estuvo Delfi trabajando también. Cómo triplica. Mirá la cantidad que ponés en el agua y mirá lo que te da. Mirá en cuánto saciedad. Acá hay agua. Acá no cambió las calorías. Acá hay agua. Entonces te estás hidratando también. Muy rendidor. Hablamos de lácteos, yogur y quesos. Los tenemos allá. Estamos hablando más o menos de dos a cuatro porciones por semana. Si te dice dos a cuatro. ¿Sabés cuál es el secreto de la dieta mediterránea que se usa mucho? El yogur natural. Se usa mucho el yogur natural y los fermentados. Acá todavía está llegando el coletazo un poquito tarde de los fermentados, pero se está empezando a hablar. En Europa ya se está usando, en la cuenca mediterránea se está usando mucho, los productos industriales fermentados. Sí, acá. Acá todavía los industriales no llegaron y los artesanales, te digo, ojo, porque la verdad que tenés que confiar en quién lo hace. Entonces el único industrial a confiar es el yogur natural. Entonces metele al yogur natural. Atención que también alimenta mucho la parte inmunológica. Huevos. En huevos te dice la dieta mediterránea. A ver. Tres o cuatro por semana. Es lo que dice la pirámide y te lo da como un reemplazo también de la proteína. La proteína animal que ahora te voy a contar cuánto te recomienda de proteína animal la dieta mediterránea. Pescados y mariscos. Bien, voy a sacarlo de acá. Permiso, voy a hacer algo porque hay que tenerlo en la heladera porque si no se me va de viaje. Entonces lo voy a sacar ahora mismo. Acá tenemos pescadito fresco. ¿Cuánto se usa de pescado en la dieta mediterránea? Dos a cuatro veces por semana. Sí, en mediterráneo. Legumbres y pescados me parece que es lo que nosotros tendríamos. Tenemos agua, ¿eh? No es que nos faltan nosotros mares. O sea, tenemos todo. No, marrío. Hay que empezar a cambiar la cultura de alimentación. Dos a cuatro veces por semana. Es otra de las cosas que nos separan de esta dieta mediterránea. Te estoy hablando de la dieta para alargar la vida, de la dieta para flexibilizar tus arterias, de la dieta para bajar la glucosa en sangre, para mejorar la resistencia a la insulina, para bajar el perímetro de cintura, para bajar el índice de masa corporal. O sea, está acá. Son 10, 12 cositas que tienen que hacer. Pollo, dos veces por semana. Carnes blancas. O sea, dijimos dos a cuatro pescados. Y acá está el gran cambio. La dieta mediterránea, una vez por semana utiliza carnes rojas. Una vez por semana. Una vez por semana carnes rojas. Lógicamente que vos podés fraccionar el consumo y hacer pequeñas ingestas de más veces por semana. Pero es lo que nos separa un poco de la dieta mediterránea tradicional que se utiliza. Y estamos hablando de esto que quizás es lo más loco de la dieta mediterránea que está en su pirámide. ¿Y cómo no vas a tomar un vino? Copita de vino en el día. Sí, copita de vino. ¿Una al día? Es una copita igual bastante grande esta copa. Es un copón. Una sola. Una de estas por ahí para Cari podría ir bien por día. Y para nosotros por ahí dos de estas por día. Hombres dice dos, mujeres una copa por día. Y otra de las cosas que recomienda mucho la dieta mediterránea son los frutos secos. ¿Cuánto? Pero ¿cuánto? ¿Cuántos por día? Bueno, acá tenemos frutos secos. Estamos hablando aproximadamente de 20-25 gramos por día que es un puñado. Es un puñado, sí. Así, más o menos por día. Hay que ver también qué tipo de puñado porque viste que un puñado. Cada puñado que tiene. Entonces, te dije dos cosas. Especias y condimentos se usan variados. Lógicamente se usa mucho la especia, mucho el condimento. Acá hay muchos antioxidantes. ¿Y cuáles son los principios bioactivos más importantes? Cuando digo principios bioactivos es, ¿qué es lo que me hace más joven de esta dieta? Bueno, en primera instancia los antioxidantes que vienen de las frutas y las verduras. También vienen bastante del pescado. La fibra que viene también de las frutas y verduras. Los fitoesteroles que vienen de los cereales. Es otro principio que te va a ayudar mucho. Los ácidos grasos monoinsaturados en el aceite de oliva y en los frutos secos. Los probióticos en el yogur natural, que te lo dije antes. Y los ácidos grasos omega 3 en el pescado. Se habla ahora de una dieta que se llama dieta mediterránea verde. Que está de moda. Que es como si, digamos, la moda de la dieta mediterránea que se está usando ahora. Que en qué cambia. Se agregó más nueces. A diferencia de la dieta mediterránea tradicional. Así lo está bueno. Se toma té verde. Más té verde. Se incrementa. El mate también, ¿no? Bueno, exactamente. Hay unas características en polifenales en los té verdes. Que incrementan a 3, 4 tazas por día de té verde. Se baja a cero la carne roja. Esas serían como los cambios más fuertes entre la tradicional mediterránea y la mediterránea verde. Y por último se consume algo que se llama lenteja de agua. Sí, lenteja de agua. Que es una especie, no es una lenteja, pero tiene forma de lenteja. Que es una especie de musgo que sale en algunos lugares, tipo un alga. Que algunos defienden este tipo porque tiene buena dosis de aminoácidos, proteínas, vitamina B12. Sin embargo, las asociaciones más importantes de veganismo a nivel mundial no recomiendan suplementar B12 de algas. Porque no es una fuente segura y fiable. Entonces atención con eso, que es una moda, pero que no te asegura la vitamina B12 si vos reducís mucho el consumo de carne. Bueno, más allá de la dieta o no dieta, hablamos de algo súper, lo que siempre pregonamos acá en el programa, algo muy amplio en cuanto a productos, digamos. Porque hay carne roja, hay blanca, carne blanca, hay cantidad de fruta, de verdura, de legumbres. Es lo que inculcamos un poco en el programa de comer variado. Comer variado, comer natural, se le da mucho interés a la estacionalidad del producto. Si vos mirás desde arriba acá con la toma aérea que hace el dire, ves color, mirá lo lindo que es, lo atractivo. Ojas verdes, ahora que están midiendo muy lindas también. Exactamente. Así que dieta mediterránea, atención, si estás con diabetes, colesterol, hipertensión, puede llegar a ser un primer paso. Incluso, inclinarte un poco a este estilo de vida, que es un estilo de vida muy natural, no tiene que ser porque costoso, porque las legumbres, los carbohidratos integrales, los vegetales de estación, ciertos pescados, la verdad que no tendría que ser algo que sea muy económico a tu bolsillo. Y es una forma saludable y económica de vivir un poquito más en salud. Me encantó. Atención, dieta mediterránea. Me encantó. Me voy a probar más pescado. El pescado lo vamos a poner en la heladera. Vamos a llevarlo ya a la heladera. Muchas gracias, Diego. No, por favor, gracias a vos. Gracias a Karina. Nos vemos un montón. Nos vamos al sur, nos vamos con Juan, un amigo de la casa, Juan Isaguirre, que ya está ahí, con la pinza en la mano.